sean bienvenidos a la agenda cocuya esta semana con motivo del día internacional del libro traemos recomendaciones especiales para todos los amantes de la lectura la página web alejandria.com tiene para descargar de manera gratuita 20 libros clásicos en pdf entre la selección encontrarás obras como drácula bram stoker el libro de poemas de federico garcía lorca la divina comedia adelante y mucho más las plataformas digitales también ofrecen contenido que podrás disfrutar durante este día ya que muchas de las series y películas que nos gustan en la actualidad están basadas en libros mujercitas basada la novela luisa megaco trata sobre cuatro hermanas que viven con su madre en la norteamérica que sufre por la guerra civil con sus variadas vocaciones artísticas y anhelos juveniles descubrirán el amor y la importancia de los lazos familiares la cinta obtuvo seis nominaciones en los pasados premios oscar y ganó el premio mejor vestuario aniquilación el fin basado en la novela homónima del escritor estadounidense jeff van der mir narra la historia lina una bióloga y antiguo soldado la cual se embarca en una misión para encontrar a su esposo y hablando de clásicos en la literatura la asociación cultural humboldt estrena su canal de youtube con la obra macbeth basada en la pieza teatral de william shakespeare esto fue la agenda cocuyo volveremos la semana que viene con nuevas recomendaciones